Presentamos ahora un testimonio excepcional, las palabras de Juana Castro, hermana del dirigente cubano. El imperialismo comunista y Fidel Castro, que es uno de sus instrumentos en el continente americano, tienen planeado apoderarse de todos y cada uno de los países latinoamericanos a través de la subversión y de la guerra de guerrillas. Yo recuerdo que en una ocasión escuché cuando los jefes del partido comunista le informaban a Fidel de las instrucciones de Moscú, cuyas instrucciones Fidel aceptó tranquilamente eran las de dominar a todos los países latinoamericanos para dominarlos, para someterlos al imperialismo comunista.